¡Vive Navidad! ¡Vive comida! Hoy vamos a mostrar alternativas de comida rápida, pero en su versión live, ¿verdad? Así, mía. Sarta con masa de coniflor y pizza con avena salvada. Alternativas saludables. Saludables, así es. Y vamos a arrancar con nuestro licuado. Así es. Costumbre, ¿verdad, Adri? Costumbre de todos los martes. Bueno. Ahora licuamos ya un poco de piña. Vamos a agregarle jengibre a este licuado que le va a dar el toque como picantito. El jengibre es muy bueno como diurético para personas que tienen problemas digestivos. Y el toque fresco, ¿sí? La menta que le va a aportar un sabor bastante fresco para estos días. Súper, más que calurosos. Sí. Bueno, entonces, ya con la piña previamente licuada. No hace falta licuarle tanto después a las hojas de menta para que mantengan bien su sabor. Y esto servimos para darles de probar a todos. Claro que sí. Sí, como siempre. Con hielo, ¿verdad, Adri? Con hielo, claro. Y un leco de lo que coloca por ahí edulcorante, miel, siempre el leco. Sí, el endulzante que quieran dependiendo lo que... O por ahí ninguno, ¿verdad? Yo me prefiero no ponerle nada más. Yo también, Sani. Eso es lo que yo elijo, ¿verdad? Pero, o sea, dependiendo del objetivo de cada uno, ¿verdad? Si vas a mantener el peso, puedes agregarle un poco de miel. Si es que está buscando bajar de peso, algo de stevia. Quiero comer una tarta porque estoy a dieta. Y generalmente las tartas, ¿qué es lo que pasa, Adri? Vos sabés, yo hablando en lo técnico puedo decir, tienen mucha materia grasa. Para que sean ricas, tienen que tener mucha materia grasa. Y ahí es donde te cometemos los errores, ¿verdad? Claro, claro. Claro. Entonces, ahí para evitar eso, hoy, hablando un poquito, Adri, me dijo, ¿puedes hacer una con coliflor? Sí. Sí, acá está. Bueno, te voy a ver. Mira la vez que escucho. Este es el coliflor, o sea, la coliflor, mejor dicho, que está cruda, ¿verdad? Que uno compra así, tal cual. Y lo que tienen que hacer es lavar bien y colocar dentro de una procesadora. Procesan bien eso y después les va a quedar así, en crudo. Se desintegra así. Se desintegra y les va a quedar así, en crudo. Entonces, una vez que esto está así, lo que yo voy a hacer es que yo tengo una coliflor medianita. Lo que vamos a hacer es agregarle leche en polvo. Le voy a agregar dos cucharadas de leche en polvo. En este caso es leche en polvo descremada. Acá, salvado de avena. Yo voy a ir colocando todos los ingredientes, porque Adri seguro nos va a contar también los nutrientes y los puntos positivos de cada uno de ellos. Voy a colocar también dos cucharadas de salvado de avena, en este caso. Puede ser avena normal también, ¿verdad? Puede ser avena normal. Acá lo que estamos haciendo es reemplazando la harina refinada, ¿verdad? Eso, ¿qué? Agregue sal fina. Voy a agregar una cucharadita de polvo hornear, que esto necesita para levantar un poquito la masa. Y le voy a agregar tres claras de huevo. Sí, acá no voy a agregar mantequilla, no voy a usar manteca. No vamos a usar aceite. Eso es para unir. Entonces, ahí tienen que tenerle un poquito de paciencia. Entonces, van mezclando ahí. Y haciendo acá, en un molde, tipo una tartera antiadherente, le puse un poquito de rocío vegetal y voy así con una cuchara, ni siquiera estoy tocando esta masa. Sí. Ahí, levantando por las paredes. Y esto va a ir a un horno de 180 grados, más o menos, por 15 minutos. Y después vamos a cargar aquí dentro el relleno que vamos a preparar, Sunny. Entonces, ahí, extendemos bien esto. Y esto está, ¿sí ven? Bastante fácil. Así como está, bueno, voy a dejar eso a un lado, va a ir al horno en un ratito. Así que, ahí está. Y bueno, y voy a ir al relleno de esta tarta. Tengo acá cebolla morada, Sunny. Una cebolla morada, la cebolla morada, la blanca. Es absolutamente lo mismo. Es lo mismo, así que podemos comer. Con una cucharadita de aceite de oliva, que fui ahí friando un poquito. Y vamos a agregar, ahora la vamos a hacer bien completita. Entonces, vamos a agregar proteínas como pechuga de pollo, en este caso. Una pechuga de pollo ahí va cortadita, sin piel, cruda, así directamente. ¿Y qué más le vamos a colocar acá? Un poquito de locotito verde. Ahí más o menos una cucharada de locotito verde. También le vamos a colocar un poquito de cebollita de verdeo. Ahí. También una cucharada más o menos para darle más sabor. Y que esto quede de repente mucho más interesante. Y también le vamos a agregar, obviamente, salsa de ajo de primicia. Sunny, que esto no puede. Es infaltable junto a la pimienta. Infaltable. Ahí, un toquecito importante de salsa de ajo. Agrego orégano, ahí, también de primicia. Y por último, un toquecito de sal fina. Esto te voy a ir cocinando más o menos cinco minutitos más. Ahí. ¿Y la masa te salió con un solo ramo? Con un solo. Es una coliflor. Una coliflor entera. Una coliflor entera, pero son chiquitas igual. Claro, hay distintos tamaños, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de porciones que querés que te salen. De comensales. Así mismo es. Bueno, esto yo mezclo así un poquito. Voy a bajarle el fuego y rápidamente voy a armar la masa de la pizza. Tengo acá dos opciones de avena. En este caso sería avena salvado de avena y avena normal arrollada. Agregamos. Tengo acá, esto es salvado de avena. Voy a agregar siete cucharadas. Dos, tres, cuatro, cinco. Hay que decir que entre el salvado de avena o la avena y la harina común no hay mucha diferencia de calorías. Entonces agregamos ahora tres cucharadas de avena arrollada. Ahí, o instantáneo también se le dice, ¿verdad? Una, dos y tres. Ahí van adentro. Y esto es mucho más fácil todavía. Tengo acá dos claras de huevo, o sea, dos de las partes blancas del huevo y un huevo entero. O sea, dos claras de huevo y un huevo entero. Va a ir ahí adentro. Y vamos a agregarle también polvo de hornear, que les dije que siempre necesita un poquito. Ahí media cucharadita de polvo de hornear para levantar un poquitito, una pizca más. Yo siempre le doy un toque aparte, ¿verdad? Sí, extra. Extra. Sal fina, obviamente. Esto es muy fácil. Entonces le vamos a agregar ahí un toque de albahaca picada porque ya podemos saborizar la masa desde este momento. Con la albahaca podemos comer, todas las aguas podemos comer sin problema. Todas, sin problema. Ok, muy bien. Y le vamos a agregar entonces una buena cucharada de ricota, en este caso descremada, pero puede ser también ricota normal o queso por agua y también. Puede ser o un queso muzarella. La idea es que sea un queso fresco para no aportarle tanta grasa. Claro, tipo un queso sardo y esas cosas no. Mejor un quesito más tranquilo, más fresco. Sí. Entonces lo que yo hago acá es mezclar bien esto. Ahí. ¿Y a las masas te le ponen el queso? A las masas te le ponemos el queso. Esto lleva más o menos cuatro cucharadas de agua, ahí, para no ponerle más claras. Entonces con agua vamos a darle la textura que necesitamos. Y ahí van trabajando Sani. Esto es muy fácil. Ya tengo aquí una pizera, o sea, una chapa para pizza. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar bien esta masa, ¿verdad? O sea, hacer un bollo. Y después con la misma cuchara o con los mismos dedos vamos a ir poniéndonos. Es que vamos a empezar a estirar como las masas tradicionales que vos conocés. Ya ves, muy fácil. Coloco esto aquí dentro, voy a extender bien y vamos a llevar a horno aproximadamente por 15 minutos a 180 grados. Igual te cuento que esto puedes colocar, por ejemplo, en moldecitos de muffins. Y te quedan tipo unos pancitos si por ahí quieres hacer unas un pliquecitas. Me va a faltar agregar a este relleno. Esto voy a seguir trabajando. Me voy a ir acá un ratito para el relleno. Entrenadísimo. Sí, no, súper entrenado. Seis atados de, en este caso, acelga. Puede ser espinaca. Ahí, directo, cruda. En este caso no está blanqueado. Entonces ahí, mezclamos bien esto. Y nada, acá lo único que me va a restar es agregar después un poquito de queso paraguay, dos huevitos enteros y estamos con el relleno de la tarta. Hicimos para llevar al horno obviamente 15 minutitos, como les dije. Ese es con la coliflor. Con la coliflor. Aquí tenemos la masa de pizza, ¿verdad? Miren lo que es esto. Ahí, bien crocante. ¡Wow! Así que, imagínense, sumamente fácil y económico. Y a ese riquísimo, porque tiene hasta queso en el relleno de la tarta. Tengo el salteado que hicimos recién, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, dos huevitos ahí adentro, queso paraguay. Ahí, porque quería hacerlo en cámara. Recordame, ¿qué le pusiste ya? ¿Le pusiste pollo? Teníamos pollo, cebolla morada, teníamos acelga. Y le pusimos un poquito de morrones, morrones verdes también. Sí. Entonces, lo único que yo agrego ahora son dos huevitos para complementar más proteínas. Y bueno, esto así como está. ¿Qué para la tarta? Para la tarta. A ver, bien suculente se ve esto, ¿ven? Y ahí, el toque final, obviamente, unas semillitas de sésamo por encima. Y esto va a ir otra vez al horno más o menos 10 minutos, o sea, para cocinarse más que nada el huevo y nos dé un ligue. ¿Y una porción cuánto serían? ¿Cuánto podemos dividir esas? Esto en seis. Vamos a empezar, entonces, ahora vamos a hacer unos rollitos de repollo con carne, soja y arroz. ¿También? Sí. ¿Otra receta más? Sí, y falta otra más. Así que, bueno, empezamos hoy, entonces, tengo carne molida a 250 gramos. O sea, ando vuelta para no pesarte, me parece. Carne molida vacuna. No hace seis recetas hoy. Así que, bueno, carne molida vacuna. Pero bueno, vale, te pesaste antes de la hamburguesa. Bueno, voy a agregarle dos cucharadas de cebolla picada. Así que, ahí entonces, 10 gramos de cebolla picadita, cebollita de verdeo. Acá pueden agregar los vegetales que quieran para que le den mucho, mucho sabor a esto. Voy a colocarle una cucharadita ahí, apenas de avena. Toquecito, obviamente, de primicia también ahí, salsita de... Mezclamos bien, entonces, esto. ¿Y qué es lo que tenemos acá? PTS de soja, que sería la proteína texturizada de soja, que es la famosa carne de soja. Voy a agregar la mitad, esto porque la otra mitad voy a reservar para otra receta. Y aquí, aparte de agregar nutrientes, estoy ahorrando muchísimo en guaraníes. Porque no es lo mismo comprar esto que comprar carne. Bueno, lo que yo hice acá fue agregar media taza de arroz. Y tengo acá unas hojas de repollo. Que lo que tienen que hacer es comprar el repollo, lavarlo, obviamente, calentar agua. Y van colocando ahí las hojas. Les dejan hervir un minutito y después retiran y les van a quedar así las hojas de repollo. Yo voy colocando ahí, por ejemplo, dos hojitas. Y después lo que vamos a hacer es tomar una cucharada de esto, que imagínate, soja, arroz, carne. Esto es bien, bien consistente. Vamos a ir colocando ahí una buena cucharada, ahí con el agregadito extra siempre. El arroz no nos engorda, no nos engorda. Así como la gente cree, tiene apenas 120 calorías. Una taza, y acá estamos usando apenas una cucharadita. Así que un alimento súper completo porque tiene proteína, tiene hidratos a través del arroz, tiene la verdura. Esas nervaduras, esos nervios principales que tiene la hoja, lo que vamos a hacer es colocarlos en una cacerola. Acá voy a mostrar un poquitito. Para que hagan como base, eso ves, acá están. Esto es lo que yo retiré. Esto es lo que no vamos a comer. Entonces, si no tenemos una vaporera, lo que vas a hacer es colocar uno al lado de otro, así, sobre esto. Y le vas a colocar un poquitito de agua y vas a cocinar 25 minutos en una cacerola tapada. Ah, viste, vas a cocinar arroz con agua. Claro que sí, hay apenas nada más un poquito de agua porque esto va a ser como una cocción al vapor. Y bueno, tapado esto a 25 minutitos, vamos a cocinar y después acompañamos con la salsa de tomate. Estamos bien. Voy a enseñar a hacer una masa de hamburguesa muy fácil y también a base de, ¿qué cosa? Pechuga de pollo. Y como está desintegrada, ¿sí? Desintegrada porque es carne molida de pollo. Estamos, ¿se acuerdan de la soja que yo tenía? Ahí agregamos otra vez más PTS, o sea, proteína texturizada porque algunas mal llaman carne de soja, no es carne. Ahí voy a traer una cucharada de avena y vamos a complementar esto con, ¿qué? Alba aca picada para darle más sabor, ahí adentro. Pero entonces esto es bueno para los celíacos, ¿no? Sí, son alternativas que sustituyen a la harina, pero también para personas que están buscando comer más saludable. Mezclamos bien esto y lo que vamos a hacer ahora es muy fácil, ir tomando porciones ahí de esta misma masa. Imagínense, pollo, tengo las manos limpias obviamente, un saludo a pollo que estará ahí viendo el programa. Hacemos ahí unas hamburguesitas. Esto obviamente, bandeja teflonada, rocío vegetal. Esto va a ir 10 minutos a horno, bien caliente obviamente, y después vamos a terminar de armar todo esto, la pizza mejor dicho, ¿con qué cosa? Con salsita de tomate, orégano obviamente. Ahora el relleno de la pizza o el topping sería de la pizza. Ahí nomás, que voy terminando, cada uno le agrega lo que quiere, salsa de tomate, le voy a poner queso, rúcula, palmito, palmito también se puede comer siempre. Sí, eso la voy a poner a la pizza también, ¿verdad? Sí, podemos ponerle. ¿La salsa de tomate? Salsa de tomate de la que yo le enseñé. Ahí terminando, entonces vamos a ir con la pizza que voy a sacar del horno, permisito. Adelante. Me siento como en mi casa, cocinando descalzo. Ah, bueno, porque ya se descansó, porque se va a pesar y no quiere que sus zapatos pese 30 gramos más. Sí, te disculpame, está listo va hinchando. Salsa de tomate, colocamos queso, palmito, aceituna, ¿verdad? Sí. Y acá va una mini ensaladita de rúcula, albahaca, así por encima. Díganme si esa pizza parece muy apetecionada. Vamos a colocarle unos toquecitos ahí de limón, de tomate, de oliva encima. Tenemos eso ahí, entonces por un ladito esto. Y lo último que falta son las hamburguesas que voy a traer también ahora. ¿También tenemos hamburguesas? Sí, tenemos todo acá también. ¿Qué cosa de pollo tiene? ¿Cómo no te gusta nada esto que estamos haciendo? ¿De pollo? ¿De pollo? Yo te hice de pollo esto pionero. Claro. Claro. Y en vez de pan, que vamos a tener, en vez de pan lo que vamos a hacer, dos rodajas de berenjenas ahí al horno. En vez de pan. Y en vez de pan, y en vez de berenjenas. Berenjenas. Y hace sonar como si fuera así. ¡Wow! ¡Wow! Es riquísima la berenjena. Solo por hoy, en vez de pan, le vamos a poner berenjenas. ¡Sí, muy bien! La berenjena cortaste, no como un pib. La berenjena cortada solamente con un toquecito de rocío vegetal y salsa, nada más. Ah, ¿y le das vuelta? Sí. Son las 11, hora de decir. Hasta mañana. Hasta mañana. Y voy a cuidar, ya. Hasta mañana.